Venía a saludar, parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal, tal, ooh? So nice to meet ya, you said we should go and get a room If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres, si te doy un beso ya estás a mis pies Dime un, dos, tres, un, dos, tres